Atraparon en Panamá al sospechoso del asesinato de la DJ colombiana cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un basurero. La captura del ciudadano estadounidense se dio por solicitud de las autoridades colombianas cuando pasaba los controles de migración en Panamá. En una de las fotografías de la detención se observa que John tenía una marca en su rostro. O sea, creemos que pues ella se trató de prender al momento de la muerte. Además emergieron nuevos detalles de las horas previas al brutal asesinato. El 21 de enero quedó registrado el momento en el que la pareja llegó tomada de la mano a una discoteca. Luego ambos entraron a una oficina y salieron del lugar a las 6 y 51 am, según su familia rumbo al apartamento que habían alquilado para vivir juntos. Otro video clave en la investigación reveló el momento en el que fue abandonado el cuerpo. El carro estacionó en una calle, luego un hombre se bajó y de la cajuela sacó la maleta que depositó dentro del contenedor de basura.